Tengo unas ganas de llamarte, también de buscarte, pero no sé cómo le hago Estoy clarito que he fallado y con tu mente he jugado Tengo unas ganas de llamarte, también de buscarte, pero no sé cómo le hago Estoy clarito que he fallado y con tu mente he jugado Escucha mi amor, he cometido un error, cógelo con calma, perdóname por favor Sé que estas heridas lastimé tu corazón, todo era bonito y dañé esta relación Te traje una bella serena, porque como un hombre admito que he fallado Y yo soy un ser humano que comete errores, quiero darte un buen abrazo Pa' que veas mami que como he cambiado, enfocado que quiero vivir a tu lado Mi pasatiempo en la calle lo he dejado, porque de ti estoy enamorado Me siento triste, un poco desesperado, porque sé que con otra he fallado Metí la pata, he caído en el pecado, por favor olvidemos el pasado Tengo unas ganas de llamarte, también de buscarte, pero no sé cómo le hago Estoy clarito que he fallado y con tu mente he jugado Tengo unas ganas de llamarte, también de buscarte, pero no sé cómo le hago Estoy clarito que he fallado y con tu mente he jugado Soy pa' ti bebé, tú sabes no, háblate claro mami, quiero hasta casarme Date un hijo y consólate, sé tu novio, tu marido y tu amante Que pozo el que te trate elegante, quiero llevarte a la luna despacito Tocar tu cuerpo y llenarlo de besitos, eres mi vida, yo te necesito Cuando te veo, yo me debilizo Por un error que cometí, no soy feliz, te alejas de mí Por favor vuelve a mí, mi corazón ya no quiere Ni latí por ti, muerto Quiero tenerte en mi cama, decirte hasta mañana Eres mi vida, mi cielo, perdóname, te lo ruego Hacerte daño no puedo, quiero y no puedo Miro pa'l cielo, oh Quiero tenerte en mi cama, decirte hasta mañana Eres mi vida, mi cielo, perdóname, te lo ruego Hacerte daño no puedo, quiero y no puedo Miro pa'l cielo, oh Tengo unas ganas de llamarte, también de buscarte Pero no sé cómo le hago Estoy clarito que he fallado Y con tu mente he jugado Tengo unas ganas de llamarte, también de buscarte Pero no sé cómo le hago Estoy clarito que he fallado Y con tu mente he jugado Vida real BST Music, tú sabes, ¿no? La plena, alta y clara Con los manes que van a la marca Rudy Music, Marito Mix Una más Pa' todos los manes que reconocen que queman a la llave Tú sabes que es lo que es Es parte de Rudy Music, Marito Mix Una más, una más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!